Ay, ya se tiene condición de mandar con una mujer. Ay, chata, dice, Ramí Rec. Ay, 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 ay. Ay, mami, pon de la lencería, la que te tiene a toda la matina. Ay, si tú me la dieras, ¿qué sería? Que eres un padre nuestro, y a María, mi cedita. Demasiado tú estás rica, pero callamos chifrita. Vigilate el corazón, deja la pesaje tita. Demasiado tú estás rica, pero callamos chifrita. Vigilate el corazón, deja la pesaje tita. Y a mi condición no está jugando, y no hay necesidad, que hasta me leo reparto tus sacos. Y tu semillas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, narana, ay, oh. Oh, narana, je, je, je. Se pucía, payaso, boy, la. Pese a lo que yo iba a hacer, voy a rechinarla por fatal. Sentos dos te le ha dado, voy a ingresar sin ninguna falta. Tú estás presente que mi biketa tiene. Me hace poder control también. Mujeres contrares, mujeres falsantes. Ah, no refrescamos un normal. Porque esa respuesta es pa' ti llegar a Guatea y ahí, ahí. Demasiado tú estás rica, pero que hayas modificado. Me cingaste el corazón, deja los besajes, porque te grites el macamango. Tienes condición notado y no tienes necesidad. Dejas caminar, reparto tu saco. Oh, na, 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 na. Sé que tú eres la mujer de Zabacuá. Yo respeto, respeto, que pa' mí dale un chaleco. Tú tienes esa cara de contrato y te guía. Oye, pa' que sepa, te pago con cualquier tanquecerro. Yo no quiero infrías. Perro, perro, perdita. Demasiado tú estás rica, pero que hayas modificado. Me cingaste el corazón, deja los besajes, Intesta. Intesta. Demasiado tú estás rica, pero que hayas modificado. Me cingaste el corazón. Le juélo pesas, Intesta. Ay, 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 ay. that job. AntCh Planet. Au, abriéj estado. Intesta. Demasiado tú estás rica, pero que hayas modificado. Intesta. 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 Májame a cantar. Después de esto, no hay más nada. Rami un record. De Pepe Lerume, son mi apasion por el Chaca. Aquí, Ronald E. La Busata, Nazaro David. Májame a lo el chulo de hacerle. Está ahí con L.P. Papo, te vean aquí. L-U. Que brr.